Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' quitarme la malilla y el estrés Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' ponerme bien así, bien sabe qué Bien a gusto Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' quitarme la malilla y el estrés Me dijeron que no debía de fumar Que esa hierba mala me iba a ser un mal Pero resultó que era medicinal Y por eso tres gallitos fumaré Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' ponerme bien así, bien sabe qué Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' quitarme la malilla y el estrés En la playa se fuma macizo En la playa un gallito me fumé Y llegando a mi ranchito otro saqué El tercero donde vergas lo dejé Ya ni pedo, compa, aquí traigo otros tres Pa' todas las morritas Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' ponerme bien así, bien sabe qué Pa' todas las abuelitas Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' quitarme la malilla y el estrés Con los ojos colorados la miré Le di un toque y un besón la remangué De lengüita y hasta el humo le pasé Me faltó el último gallo, ya lo hallé Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' ponerme bien así, bien sabe qué ¿Cuánto gallo quiere, compa? Tres gallitos, tres gallitos fumaré Pa' quitarme la malilla y el estrés Pa' quitarme la malilla y el estrés